¡No te de nada! ¡No te de nada! ¡Escuchaste en su blues! ¡Eso no por ahí! ¡Bajar el negro y blanco! ¡Cantar aplausos así! Un grupo de esclavos Trabaja bajo el sol Cantan sin guitarra, nena ¡Sólo con su voz! ¡No pierden nada! ¡Sólo canto bajo el sol! ¡No pierden nada! ¡Sólo canto bajo el sol! ¡No pierden nada! 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 Solo cantan bajo el sol Los cantos de libertad Yo les canto rock and roll Eso no pierde nada 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 Solo cantan Un rock and roll Volvemos a leer acá en ¿Cuál es tu rock? Y yo hoy te contaba cuando abríamos el programa que teníamos un programón que iba a pasar con nosotros Hernán con poesía que después venía una banda de rock a contarnos un poco de su historia del concurso de banda y no podría ser de otra manera vamos a cerrar el programa con el señor Sergio Tizón que vuelve al ruedo con su banda Curly legendaria banda, legendario músico gracias por estar acá Muchas gracias a vos por invitarme buenas noches a todos bueno, estamos acá promocionando lo del viernes en realidad te cuento para que no haya confusión por ahora no vuelve Curly pero Dios o sea me ilusione estamos el batero de Curly Gustavo Santangelo quien les habla en la voz y después hay dos reemplazos Samuel Carabajal en bajo y Federico Jimmy Herley como figura en Facebook en guitarra la primicia es que viendo toda esta movida que íbamos a tocar el disco buscando al doctor Howard dos integrantes de Curly viven en España con lo cual estuvimos en contacto después de mucho tiempo y logramos convencerlos así que puede ser que el año que viene estén los dos integrantes originales de Curly y hagamos una o dos fechas no creo que la banda siga porque cada cual tiene su compromiso fuera del país claro y bueno yo también estoy en otros proyectos y Gustavo también o sea que sería más que nada la idea de juntar y ver a las caras de la gente que veíamos hace 20 años y disfrutar con ellos como vamos a hacer el viernes me ilusioné por un ratito no te ilusiones porque yo sigo estando bien bien entonces la fecha ¿cuándo es? la fecha es el 17 este viernes es en Paradis City que está en Bonplan y Niceto Vega a partir de las 23 horas abre Knockout que es una banda también legendaria los chicos venían a ver a Curly o sea que este vamos a estar entre compañeros rockers bien este hay muchas expectativas en las redes sociales en Facebook funcionó muy bien de paso aprovecho para agradecer el apoyo de todos mis seguidores de Facebook tanto Elias como Elios que siempre están y que ya recién diré que estaban en vivo y están ahí presentes así que muchas gracias a ustedes aunque sea virtualmente o por radio este los espero el viernes como para verlos a la cara y porles cantar y agradecerles todo el apoyo que me dan día a día gracias que genio que es que genio que es escúchame ¿cuál es el Facebook para que te sigan? Sergio Tizón Sergio Tizón ahí te encontramos con Z ¿Twitter? no tengo un Twitter pero no no sé nunca me enganché este bueno no sé estás perdonando bueno Sergio Tizón en Facebook ahí te pueden mandar la solicitud ahí me pueden mandar la solicitud sigue mi carrera también doy clases de canto en una sala en caballito muy bonita se llama Tres Paisajes este hay horarios disponibles de lunes a viernes este en Facebook también está mi teléfono con lo cual no lo voy a dar al aire pero bueno me pueden ubicar por el por el Facebook y ahí pueden acceder a todo pueden acceder a todo hacerme preguntas con respecto a las clases este también laburo mucho con acústicos o sea que todo referido a la música en este país tan querido que amo y que nos cuesta tanto a los músicos trabajar de lo que amamos hablamos un poco esto del presente de lo que va a ser la fecha de este 17 hablamos un poco en resumido de lo que es tu presente como profesor de canto con tu proyecto pero a mi me gustaría ir un poquito para atrás a ver a mi me gustaría ir desde tus inicios como descubrís vos la música y que buena pregunta mis inicios comienzan desde que nací prácticamente este mi abuelo fue Héctor Juncal cantor de la Jazz Casino de una de las primeras bandas de jazz de Argentina con lo cual tenía músicos como Tito Alberti en batería Hernán Oliva en violín bueno una carrera impecable que hizo el viejo este vivió toda la vida de la música y imaginate que mi padre también es músico guitarrista de oficio ellos siempre o sea nos nos comparamos como cada cual tiene su profesión nosotros somos obreros de la música y bueno es bárbaro esa definición que dio mi viejo porque yo me siento eso bueno mi padre fue profesor de guitarra también de mucha gente conocida Oscar Medavilla nuestro querido hermano el negro García López y bueno y muchos músicos en casa era una sala o sea que mi viejo laburaba en la colectividad judía en hoteles importantes haciendo casamientos y yo mis comienzos son como baterista no sabía esa parte tuya yo soy baterista antes que nada o sea amo la batería mi casa ensayaba la banda de mi viejo y yo para tocar le pedía permiso al batero si le podía armar la batería y limpiársela entonces me dejaba tocar un poquito antes que llegaran los músicos con lo cual me crié viendo los ensayos a los 14 años estaba en un casamiento el baterista no llegaba no llegaba estaban los músicos ahí preparados y la frase de mi debut fue anda a ponerte la camisa eso me dijo mi viejo y yo ya sabía todos los cortes todo porque venía mamándolo de los ensayos y ahí debuté musicalmente mirá que bueno está buenísimo lo que estás contando está buenísimo es verdad a ver esta pregunta te la voy a hacer desde la ignorancia es verdad que los bateristas tienen otro ritmo o tienen el ritmo más marcado que cualquier otro músico no, no creo no, no sé bueno el sí ya en sí tocar la batería hay que dividir distintas partes del cuerpo el bombo va en una cosa el hi-hat en otra el redoblante en otra o sea pero no el tipo que nace con ritmo yo creo que puede tocar y tiene oído y siente la música no, no, no no sé por ahí sí pero yo creo que no de todas maneras debuté con mi viejo y después tuve una banda pop que tocaba la batería y cantaba era más o menos tendría unos 16, 17 años un poquito entonces esto de tocar la batería y cantar viene desde los comienzos 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 en asaltos del colegio viste y bueno este después me di cuenta que el point era cantar o sea las chicas no me veían en la batería entonces abandonamos el amor de la batería nos olvidamos que la queríamos tanto la queríamos y nos fuimos al frente para poder y nos fuimos al frente en Villa Gésel en un verano que estaba con mi primo ahí bollando por Gésel que no me preguntes qué hacía pero no me acuerdo cuestión que tocaba Curly y había una cantante creo algo así bueno también me acuerdo Flashes y cuestión que subía a cantar un tema de Zepel y automáticamente quedé como el cantante de Curly y volví a Buenos Aires siendo el cantante de Curly ya compactado los ensayos la chica te ve que era un montón sí no sé nunca más la vimos pero bueno no sé me parece que también no tenían cantante y había justo una piba que cantaba esa noche algo de eso había pasado te volviste con banda volví con banda y empecé a cantar y no entendía por qué abría la boca y salía todo sin haber estudiado sin haber nada los genes del abuelo estaban intactos en mí y bueno le sacamos el mejor provecho que pude en todos estos años son 20 y pico largos tengo 45 aprovecho para mandarle un saludo a mis hijos que me están escuchando a mi padre también porque si no me matan mi papá muy bien no queremos problemas familiares por eso están haciendo llamados se me parecen en la radio escuchame y si cuando uno las puertas se empiezan a abrir los artistas no hablo por mí hablo en general vos subís al subte y ves cuando el tipo tiene talento cuando el tipo canta o toca con el alma aunque no gane nada el aplauso es nuestra paga por eso vuelvo a la frase de mi papá obreros de la música o sea el obrero es el que se rompe el culo el obrero es el que gana menos el obrero es el que deja el lomo mientras los demás se llevan lo mejor o sea el tipo que hace un edificio lo hace un obrero no lo hace o sea lo consiste bien hay un arquitecto y un montón de gente que trabaja sobre el proyecto ¿verdad? si porque le puso el lomo y levantó los ladrillos fue entonces lo entendiste perfectamente hablamos un poco de que volviste con banda si pero pasaron bastantes años tocaste hace un tiempo con Curly pasaron muchos años tuve tres hijos hermosos este ¿y musicalmente qué pasó? y musicalmente después de Curly canté en una banda que se llama se llama Lucil ah un beso grande las chicas eso es a los chicos Luis y Claudio Claudio Hernández Claudio Hernández le mandamos un beso grande a Claudio Hernández que hace poco sufrió un robo y le robaron casi todos sus instrumentos así que un beso grande no sé cómo está el tema ojalá los hayan recuperado un bajón no, no aparecieron aprovechamos también para decir que yo tiro un consejo o sea me hago cargo de lo que digo ¿no? a veces uno se compra una viola de mucha guita y por quererla mostrar por la felicidad que tiene peca de dar información y que a uno lo ubiquen de dónde es porque uno es un usuario de una red social de buena leche ponés cosas que que tienen que ver con tu vida personal desde hijos desde un fondo de tu casa linda y un montón de cosas y lamentablemente hay hijos de remil puta que están especialmente mirando el culo de los demás para ver que te pueden sacar lo de Claudio es una es una pérdida muy grande en cuanto a valores que él consiguió y cosas que él consiguió durante toda su vida porque más allá de lo monetario él es un guitarrista de alma yo lo conozco muy bien y viste de toda la vida le costó un montón conseguir lo que tiene mucho trabajo mucho trabajo bueno toqué con ellos en Lucil con la cual grabamos un par de demos y era el año por allá creo que 2003 2004 si la memoria no me falla después canté en una banda que estuvo buenísima también que se llamó Lengua Larga con el cual en la guitarra tocaba el negro Luis Vargas que ya no está más guitarrista de los Dulces 16 Ricky Herbert el papá de Vanessa Herbert gente under de este país pero que tocan con la puta madre que se merecen un mejor lugar estoy medio contestatario pero estoy así no, no pero tenés razón con lo que decís está bueno aprovecho una vez que esta semana que estuve en radio mantengo mi miguita de pan sin tirarle mala leche a nadie pero diciendo que nos valoren un poco más ¿entendés? nada más no pido que me regalen nada pido lugares para trabajar que se arme todo esto que dijeron el año pasado que iba a haber sedes que los músicos íbamos a poder tocar no sé yo quienes tocan la verdad y si tocan son todos arreglados porque a mí hace 25 y pico de años que canto y nadie me vino a llamar o sea no a mí a mí un montón amigos míos que te puedo nombrar mil ¿me entendés? no, pero tenés mucha razón con lo que estás diciendo me parece que hay que darle más lugares a los músicos argentinos y sí porque yo no me voy a ser amigo de los políticos para que me regalen nada y a las bandas under y a los músicos under justamente porque son los que hay mucho talento aparte en el under mucho talento siempre hubo mucho talento en el under siempre nosotros en el 90 nos juntábamos Curly, La Renga y Los Piojos y hacíamos una fecha en cemento llena los chicos de Los Piojos crecieron terriblemente La Renga también Curly no, no sé éramos muchos era mucha demanda en los 90 de bandas nuevas que salíamos todos a comernos el escenario quien sabe pero no sé si vos pensás lo mismo que yo que hubo en un momento no sé si fines de los 90 principios de los 2000 hubo como una no sé si una decadencia es la palabra pero hubo como un parate en todo lo que es el under y ahora está como surgiendo de vuelta con una potencia tremenda con unos talentos impresionantes y volviendo músicos legendarios como vos en lo que es el under no, yo no soy legendario yo soy un obrero de la música como te dije nada más estoy acá en este país y en este paso de mi vida que entiendo que Dios me trajo acá para hacer música y hacer lo mejor que pueda y con humildad nada más con humildad sobre todo porque le has dado paso a muchos otros músicos under desde subirlos a un escenario hasta darles clases y tiene que ver con la humildad tiene que ver con el amor por la profesión me parece con este oficio que vos decís de obrero tal cual con las clases de canto me pasa que cuando tengo la primera entrevista de inicio con los chicos o sea yo les explico que bueno el camino que les puedo marcar que es lo que están buscando de jóvenes que recién se inician no solo respirar y ejercicios hablo a todo viste descubrí que el profesor de canto es como un psicólogo ¿me entendés? tenés que tener apoyo en todo con el alumno no solamente escucharlo cantar si desafina ¿sí? porque el instrumento es él y vos nadie más entonces ahí viene la parte el amor el amor con que se explica un ejercicio el amor con que te tomo el tiempo como te explico que el aire tiene que ir al diafragma y no al pecho la paciencia yo les voy a contar algo de los oyentes eso yo no tengo paciencia no tengo nada de todo eso me lo metes no pero yo les voy a contar algo de los oyentes no sé si me vas a retar o no por lo que voy a decir pero lo voy a decir igual recién cuando salían los chicos de la banda que estuvo anteriormente decirle que él puede tuviste una gentileza y un acto de amor hacia el cantante explicándole dos o tres técnicas hacia el pasar de cantante mira tendrías que corregir esto tendrías que ver y Chau se fue re contento y le vino re bien la verdad que le vino re bien y no todo el mundo hace esto de te lo encontraste dos minutos en una radio no es que lo conocías ni que el tema es el ego el ego yo no voy a decir que no tengo ego porque creo que tengo el más grande todos tenemos ego pero el tema es como lo controlás el tema es como te te aferrás a tu eje más que al ego ¿me entendés? este está bueno tener ese ego y ese lugar que uno todos todos los músicos ¿no? en mi caso deseamos este pero también he estado muchos años en esto y me he dado cuenta de que el ego no me sirvió de nada este me sirve tirar un consejo mirar a los ojos me sirven otras otras cosas otros aspectos otros aspectos más lindos o sea si hay ¿cuántas veces porque el otro cantante o tiene una imagen o esto o lo otro yo no le voy a decir o no lo voy a felicitar o no porque canta mirá a mí yo soy muy amigo de los chicos de Támesis Guido es un divino se canta a la vida y me respeta como la puta madre y yo a él y es un pibe mucho más chico que yo y lo mismo con todo Támesis el respeto Támesis es una banda extraordinaria y aparte de músicos pero si no sos un soretti no tenés eso te iba a decir aparte como músico como persona ponete un kiosco o una verdulería hoy justo estuvimos escuchando a la banda Támesis y ahora yo quiero que alimentes mi ego ¿puede ser? y el de los oyentes también un poco ¿me encantás un tema? sí bueno vamos a hacer una balada que se llama No busques más de mí salgo a la calle hoy temprano todo, todo alrededor la mañana fresca habla camino muy tranquilo voy y siento como late mi corazón tal vez tendré que irme lejos por allí salgo preguntándome busco para ver si estás mejor si estás mejor con el amor tarde al amanecer y temprano para poder crecer y entender el dolor que causé en vos y ahora es tan difícil como la última vez no llevaré mis cosas no pensaré en volver no busques más no busques más de mí de mí de mí salgo a la calle hoy temprano todo, todo, todo alrededor la mañana fresca habla de vos y ahora es tan difícil como la última vez no llevaré mis cosas no pensaré en volver no, no busques más no busques más no, 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 no de mí no busques más de mí de mí de mí de mí no busques más de mí de mí de mí No busques más Porque a mí me gustó mucho esto y te voy a ir a ver Bueno, bien, bien ahí El 17, viernes 17 23 horas Curly buscando al Dr. Howard Que se llama el disco La banda telonera se llama Knockout Y es una banda de amigos Que espero que podamos compartir Otros escenarios más Porque ya estuve chateando con ellos Y estuvimos hablando de cosas muy lindas Vividas en otras épocas Me habías preguntado de la carrera Y habíamos quedado en Lengua Larga A ver, sigamos Lengua Larga era una banda onda Waisne y Viejo Una formación con jamón Dos violas, el negro Vargas Claudio Hernández Teníamos a Lucas Magugieri en el bajo Y Pico en la batería Después de Lengua Larga De tocar mucho, toqué con el negro Como 5 años Estuve en varias formaciones de covers Tocando por Kilken y laburando Y después vino el nombre del padre Con Alejandro Nagui De Rocampoma Ahí laburé en varios Pepsi Music Grabamos un disco en lo de Martín Carrizo Se presentó en la trastienda Fue una banda de porco vuelo Porque Nagui tenía muchas obligaciones Y bueno, no seguimos con el proyecto En fin, no voy a aclarar nada Pero me sirvió mucho Y se lo agradezco siempre Porque pisé escenarios grandes Y conocí mucha gente Gracias a él Después del nombre del padre Vino Tyson Que fue hace 5 años atrás Que la armé Que siempre digo que hace 5 años atrás Es como que empezó mi nueva vida Con lo cual aprovecho Porque sé que este programa Se escucha a mucha gente del rock Y en el rock hay mucho escabio Entonces se puede salir Se puede salir bien Se puede estar bien Se puede rockear bien Se puede amar bien Y nada Eso es rock Eso es rock Bien Gracias por el mensaje Por nada Es importante Es importante lo que estás diciendo El rock no es reviente O sea, lo fue y estuvo bueno Pero ya fue Ya fue Ya me parece que Aparte ahora tengo una nieta Que se llama Charo Y que es mi sol Así que, viste Soy un señor Un familero total Sí Cocinero también En Canadá Ah, mirá Bueno, chicas que están del otro lado Es el candidato ideal No, no, para nada Cocina Te canta bien Te cocina bien Es familero ¿Qué más querés? No, no Y ahora va a tocar este sábado Así que lo puedo decir a ver El viernes El viernes, perdón Viernes 17 de octubre En Paradis City Paradis City Paradis City Paradis City Decime la dirección Niceto Vega y Bonplan Esquina Bien Y mando un saludo para toda la gente De Paradis City Que es Pablo, el dueño Esteban Que es el manager de esta formación De este junte de Curly Curly Este A su mujer de Pablo Que es una muy buena anfitriona Es la hija de Martín Caradajian Ah, bien, un beso grande O sea, sí Sí, sí Es una gente divina Con lo cual conocí hace muy poco Y me trata muy bien Un beso grande Me abrieron las puertas de su lugar Para hacer este show Así que, bueno Desde ya Mil gracias Mil gracias Podríamos hablar mucho más De tu carrera Yo recuerdo una fecha Donde fuiste en Halley Donde te vi hace poquito Este, que tocaste con los cover hair En la trastienda En la trastienda Sí En la fiesta de Halley Este, tuve el honor De ser invitada por Sao Blanche Y cobrí tu brito Ah, mirá Todo el show Este, de hecho tengo Bueno, te los compartí Tengo videos tuyos grabados Y fotos de la fecha Que estuvo extraordinario Yo te quiero felicitar también a mí Porque la verdad que fue un gran show Y me avisaron a las 4 de la tarde Esta sí Que a las 8 cantaba Panamá Dice, así lo conocés Guacho Dale, veníte para acá ¿Vas a avisar dos días? Un día antes Dejáme lo ensayaron Cuatro horas Cuatro horas Dale, veníte para acá Estuvo bueno Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Y yo, como nos quedan 10 minutitos Me quiero pedirte un tema más Un tema más Y bueno, me voy con uno de Curly Dale Este que pasó Es un tema nuevo Que bueno Que hice en estos años Y de Curly El blues de los esclavos Con ese Dale A ver las palmitas en casa En un pueblo lejos Muy lejos de aquí Escuchaste un blues Que sonaba por ahí Mezclado de negro y blanco Juntan aplausos así Un grupo de esclavos Trabaja bajo el sol Cantan sin guitarra Nenan solo con su voz No pierden nada Solo cantan bajo el sol Buscan la libertad Buscan la libertad Yo les canto un rock and roll En un pueblo lejos Muy lejos de aquí Escuchaste un blues Escuchaste un blues Buscan la libertad Buscan la libertad Buscan la libertad Yo les canto un rock and roll A ver en casa Ellos no pierden nada Ellos no pierden nada No pierden nada No pierden nada No pierden Ellos no pierden nada No pierden nada No pierden nada No pierden nada Solo cantan El viernes 17 En Paradis City Cool y rock and roll Gracias, Sonia Muchas gracias Gracias, loco Sos un genio Sos un genio Excelente profesor de canto Excelente artista Excelente showman ¿Qué más te puedo decir? El viernes 17 Lo tenés que ir a ver Gracias Gracias por estar acá En Cuál es tu rock Gracias a vos Y nosotros nos vamos a despedir Como nos encontramos Como todos los miércoles De 21 a 23 horas El próximo miércoles Acá en AM 830 Radio del Pueblo O si lo preferís www.radiodelpueblo.com.ar Esto fue Cuál es tu rock Un programa El pueblo lejos Muy lejos de aquí Escuchaste su blues Que sonó por ahí Es carne negro y blanco Cantar aplausos así Un grupo de esclavos Trabajo bajo el sol Cantan sin guitarra nena Solo con su voz No pierden nada Solo cantan bajo el sol No pierden nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!